Pues bien, poco sabemos sobre la historia de la mujer en la masonería. Y es que cuando hablamos de masones, normalmente pensamos en que es una secta, una logia, un lugar de reunión para hombres exclusivamente. Sin embargo, ha habido mujeres, incluso las hay. En el siglo XVIII, cuando surgió la masonería especulativa o moderna, la mujer no estaba ni económica, ni socialmente, ni políticamente emancipada aún. Y en las constituciones de Anderson de 1723, no se la tuvo en cuenta, pero las mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las realizaciones de las asociaciones masonicas. Así que en 1973, solo cinco años después de la aparición de la masonería especulativa en Francia, comenzaron a realizarse en aquel entonces gestiones para que fuesen aceptadas en las constituciones. El 10 de junio de 74 de 1774, la Gran Orden de Francia había tomado bajo su protección en una asamblea general la masonería de adopción, la cual se trataba de logias formadas por mujeres bajo la tutela de los masones varones. Fue entonces que el 11 de marzo de 1900, de 1775, el marqués Zay Cebal, ayudado por otros hermanos, formó la logia de El Cóndor. Esta logia fue su primer gran maestra, y fue la gran maestra, la duquesa de Bourbon, a la que le siguieron la princesa de Lambely en 1780, la emperatriz Josefina, famosísima, en 1805, Madame Bédemaud, en 1807, Madame Villette, en 1819, y la amiga personal de ambas, de Volthier, llegaron a esa logia. Ya después, en la segunda mitad del siglo XIX, por el año del 82 de 1882, en la localidad de Lepec, en Francia, la logia de los liberpensadores inició a una escritora y conocida militante a favor de los derechos de la mujer, esta mujer, de nombre Marie Drassismes, quien el 4 de abril de 1893, creó junto con el senador George Martin, la gran logia simbólica, escocesa de Francia, de Detroit Humain, el derecho humano. Esta logia daría origen al orden mazónica mixta internacional, el derecho humano. El derecho humano, extendido rápidamente, es su acción en el mundo y perteneció a la misma Ani Basan, célebre feminista inglesa y secretaria de la sociedad Fabiana, antecesora del Partido Laborista de la Inglaterra. Podemos ver cómo los mazones van dando pasos según requiera la historia. La mujer fue introducida en las logias en determinado momento, que fue cuando la mujer se empoderó y comenzó a empoderarse cada vez más. Ahorita tenemos grandes cambios sociales en diferentes países, en las cuestiones de cómo vemos nuestra propia sociedad, nuestro propio desenvolvimiento en la vida. Y créanme que todo esto está planeado, está planeado desde hace muchos años, o sea, no es una coincidencia lo que estamos viviendo actualmente. Yo hago estos videos para que las personas que tengan ganas de saber un poquito más, y crean, que sientan que hay algo en este mundo que no cierra, que no es como debería de ser, le den por este lado, por este lado es donde es. Aquí nosotros vemos las cosas como son, no yo, los que vemos las cosas así, o sea, no nos negamos a las posibilidades que hay, pero debemos de despertar y ser conscientes de que mientras nosotros, la prole, los que estamos abajo, no consigamos hacernos una sola conciencia como si fuéramos una colmena, como si fuéramos un cardumen o una manada, no vamos a sobrevivir. Cuando los ñus cruzan los ríos en África durante el monzón, su fuerza está en la unión, en que son miles los que están cruzando el río al mismo tiempo, entonces los cocodrilos no se los pueden comer a todos, y así es como sobreviven. Las mariposas monarcas son miles y atraviesan unas distancias enormes, y carros y carreteras y muros y pájaros y todo, los ataca y siguen sobreviviendo. Es el derecho de nosotros de sobrevivir, pero necesitamos unirnos, y necesitamos unirnos a todos los niveles, y a todos los niveles implica despertar espiritualmente, y despertar espiritualmente es precisamente estudiar y darle hacia adentro, a ver qué más hay con todos estos personajes que tienen que ver con lo que sucede hoy en día. Entonces nos quedamos en que la Unión Mazónica Femenina de Francia, que culminó en 1952 con la creación de la Gran Logia Femenina de Francia, que irá extendiendo la masonería integrada por mujeres en el resto de Europa continental y de América Latina. Pues es obvio. Todavía algunas órdenes. Nosotros los de América Latina hemos sido muy influenciados desafortunadamente por la conquista, por Europa nada más, pero deberíamos de volver a ver un poco más hacia Asia, y no tanto como en la ideología de ellos, cada quien con la suya, pero sí para el mercado. Hay cosas que yo a veces no comprendo, y sí entiendo que son escabrosos los temas en los niveles donde yo a veces seguramente ni siquiera sé de lo que se está tratando y aquí estoy opinando, pero así nos pasa a muchos. Aquí es la casa del jabonero, el que no cae resbala, y en un lugar donde nadie dice la verdad, yo digo mi verdad. Mi verdad es lo que yo digo y la amparo hablándola en público. Y la gente sabe quién soy. Así es que bueno, pues yo les deseo que estén muy bien. Vamos a seguir viendo la masonería. Aquí vimos cómo introdujeron a las mujeres, en qué etapa, y hay que ver también cómo ellos influyen en las decisiones que se toman día con día en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque así es. El gran arquitecto del universo expresado habitualmente con el acrónimo GAU, es el símbolo tradicional en la masonería, cuyo contenido, interpretación y revelación, y relevancia varían según la corriente mazónica de que se trate. Para la corriente anglosajona, el GAU representa al ser supremo, un principio mazónico cuya creencia e invocación en la práctica del rito son imprescindibles. Para la corriente continental, establecer la condición de la creencia en el ser supremo, suponer, limitar la libertad de conciencia de sus miembros, por lo que ni la creencia en GAU ni su invocación son preceptivas. Los mazones como individuos son en todo caso libres de darle el contenido que mejor se ajuste a sus creencias. Como todos los símbolos proporciona un marco, pero su interpretación concreta corresponde a cada cual, es decir, queda abierta la interpretación, nada es concluyente en los textos, creo que así más o menos va. Como los textos de los alcohólicos anónimos, que todos se lo dejan abierto, la Biblia que siempre se deja abierta otra posibilidad de interpretación. Creo que esta es una característica que tienen los libros que han perdurado por mucho tiempo. Muchos francimazones consideran que el simbolismo GAU es igual al dios creador que determina su voluntad. Los planes de la existencia para otros muchos simbolizan la idea de un principio creador, alma suprema que está en el origen del universo, cuya naturaleza es indefinible. Hay por último mazones también. Perdón. Hay por último mazones. ¿Dónde me quedé? Hay por último mazones que, prescindiendo de cualquier enfoque trascendente, identifican al GAU con la sublimación de el ideal mazónico o que interpretan desde la perspectiva panteísta o naturalista. La mazonería no sería compartible con una postura de nihilismo radical que negará cualquier sentido trascendente o inminente. al mundo que interpretara el universo como un puro caos sin orden posible o que negara que, a pesar del desorden aparente, hay un cosmos. A pesar del desorden aparente, hay un cosmos, sí. Pero, ¿hasta dónde?, o sea, los mazones probablemente no lo quieren creer, pero ellos saben que trabajan para el dios criador, el dios uno, el dios del universo, y por eso son los 33 grados, porque es hasta donde avanza. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho? Pero, al parecer hay dioses más allá de las estrellas. Al parecer también son los que han metido al hombre en todas estas calamidades cuando se habla de lo que sucede y del pecado original y del pecado original y del génesis y de todo el batallar del pueblo judío y de nosotros a través de la historia, gracias a la intervención de estos semidioses también que vinieron de más allá de las estrellas a intervenir al hombre semiomínido que había criado el dios Yahvé. ¿Qué? Que consistía básicamente en cuerpo y alma y dicen ellos que le inyectaron el espíritu y lo hizo inmortal y eso fue lo que nos podía ver. Entonces, hay varias cosas que hay que leer para poder hablar de una sola cosa es imposible, necesitas también leer un poquito más de otras. A mí el canal me ha enseñado mucho, sé que me falta mucho por aprender todos los días, aprendo. A muchos, hace días hice un video de Ibu y de Oliver, de donde se salaron las greñas y ahorita yo me quedo pensando en el video ese y la verdad es que son chavos que yo respeto mucho, que siempre a los dos les he deseado lo mejor, siempre he pensado que son muy talentosos, me dio tristeza que se dieran su agarrón, pero quería decirlo, o sea, realmente lo ventilé porque me molesté, me molesté con los dos porque los dos siento que no merecen entrar en esos rollos y sí quise decirlo para ver si les da tantita pena y quiero que regresen a ser amigos, que no se tiren el show, no pasa nada. Pero sí, todos nos tenemos que respetar y seguir adelante, esto es enorme, la tierra plana abarca muchas cosas, a mí la tierra plana me abrió el horizonte enorme. Sé por ejemplo que la tierra es plana pero que también hay más cosas, o sea, la tierra es plana y voy a salir, voy a poder llegar a ver el límite al menos o voy a seguir tratando de despertar a la gente cuando estoy viendo que hay algo que les puede llamar y que no nos vamos a ir a la Antártida. La luna la vemos todos los días y la luna tiene mucho que demostrarnos, su comportamiento es anormal, nos puede mostrar que la tierra es plana en su movimiento. Me gustaría que alguien me ayudara a sacar o me dijera cómo sacar la distancia a la luna desde aquí de la tierra porque yo lo quiero sacar en base al zoom y voy a buscar ahorita en internet a ver si encuentro algo, cuánto equivale de acercamiento de un objeto por un zoom, esta trae 83 de zoom por 2000 milímetros, dice la Nikon P900. Entonces quiero saber a qué escala ves los objetos para darme una idea de qué tamaño está la luna, porque no es posible que si estuviera tantos kilómetros la luna me tapara toda la pantalla, que es como de 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, más o menos. Entonces debería no taparla, así como las estrellas que están lejísimas. Hay muchas cosas, yo hago los videos hablando de lo que me nace y se los presento con la mayor gratitud del mundo por que los escuchan, desde ahorita les agradezco, estoy en deuda con ustedes, muchas gracias y que estén muy bien, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!